Amables excelentes sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 28 de abril del año 2024, una fecha histórica. El 24 de abril el pueblo y militares honestos se tiraron a la calle para reponer en la presidencia al profesor Juan Bosch, el primer gobierno democrático, ilegítimo y los llamados constitucionalistas tuvieron, tenían ya prácticamente dominada la situación cuando el 28 de abril 42 mil infantes de marina de los Estados Unidos vinieron a torcer la voluntad popular y ahí en adelante se provocó lo que se llama una guerra patria, lamentablemente ellos impusieron a los norteamericanos, ahí murieron alrededor de 3 mil personas en la guerra de abril y muchos murieron después, miles de dominicanos antes y después han muerto para llegar a esta democracia enferma, a esta democracia corrompida, a esta democracia clientelista, a esta democracia que se nutre de dineros sucios. Hoy tenemos muchos temas señores, las declaraciones del senador Marco Rubio de los Estados Unidos, las presiones sobre la República Dominicana, los debates, el comunicado de participación ciudadana que condena el uso abusivo de los recursos del Estado y vamos a hablar de mi artículo de esta semana que se llama Aritmética de la Primera Vuelta. Nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, el ingeniero Rafael Tobías Crespo, él es diputado por la circuncripción número 2, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo y aspira a un cuarto periodo y es uno de los diputados que han logrado aprobar la mayor cantidad de proyectos. En lo inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Se hizo historia con el primer debate de candidatos presidenciales en los cuales Leonel Fernández haciendo uso de cifras cuestionó los resultados del gobierno y presentó su programa en diferentes áreas. El presidente de la República, Luis Abinader, se supo defender de los ataques de los opositores, defendió su obra de gobierno y planes en una próxima gestión, mientras Abel Martínez, sin cifras y una serie de frases cohetes, pudo lograr un buen desempeño. El candidato oficialista, doctor Daniel Rivera, se manejó bien para ser médico y no tener experiencia política. De Mótenez Martínez, de la Fuerza del Pueblo, exhibió un dominio de todos los temas y Marino Coyante, del PLD, tuvo dificultad en ilbanar sus ideas. Omar Fernández y Guillermo Moreno expusieron correctamente sus ideas. Moreno, con tantos elogios, pareció más que candidato un vocero de campaña de Luis Abinader y lució de mal gusto intentar introducir en el debate a Leonel Fernández. Omar dio un cierre de película con un boche bíblico a Moreno. El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció que la administración Biden presiona a la República Dominicana para que permite el ingreso de 3 millones de haitianos y solo le respondió una funcionaria de cuarta categoría de la Embajada de Estados Unidos en el país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su informe sobre los derechos humanos, cuestionando fuertemente al país por el trato haitiano y nos acusa de racistas, mientras Amnití Internacional por segunda vez carga de nuevo contra el país. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, declaró que la República Dominicana ha mantenido su solidaridad con Haití y que no podemos ir más allá de nuestras posibilidades. Participación Ciudadana condenó el uso irregular de los recursos públicos en la campaña con la publicidad, programas sociales y las ayudas y donaciones. Y por el asesinato del joven de 19 años, Joshua Fernández, al salir de una discoteca, el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a Wesley Vincent Carmona, alias El Dottorcito, a 30 años a Alison Pérez Mejía, alias Chiquito, y a 20 años a Luis Alberto Brito. Al comienzo de la semana, la prensa dio cuenta de unas declaraciones del senador norteamericano por la Florida, Marcos Rubio, él es de origen mexicano, donde él cuestionaba a la administración Biden porque presionaba a la República Dominicana para que aceptara a 3 millones de haitianos adicionales. Claro, yo no voy a exponer todo lo que el senador Rubio, que lo vemos en pantalla, al senador Marcos Rubio. Y lo que él dijo, lo sabemos que es así, que el país ha estado sometido y va a seguir siendo sometido a presiones. Y la certeza de sus declaraciones es tal que observen que ningún senador demócrata, es decir, el partido opuesto, lo contradijo. Pero con denuncias tan graves, un vocero del Departamento de Estado debió opinar, no. La opinión que salió de que Embajada en RD rechaza, no fue la embajada, fue una funcionaria de cuarta categoría, de una embajada que no tiene embajador. No fue ni siquiera una declaración del encargado de negocios que es el que funge como embajador. Lo que dijo él es la verdad. Y la prueba es que en esta semana sale el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos. Estados Unidos evalúa el comportamiento de los derechos humanos en todos los países, menos los de ellos. En el caso dominicano, ellos revelan cosas que son ciertas, de la policía, pero el mayor embate va contra el tema haitiano. Nos acusan de racistas, de que devolvemos haitianos a un país que está convulso, de que violamos su derecho, de que los tratamos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿con qué moral los Estados Unidos nos acusan? Es algo que es incierto, ¿eh? No es verdad que aquí se persiga a nadie por el color de su piel. Es que tenemos dos millones de haitianos y nosotros no podemos seguir permitiendo que los haitianos ingresen porque se van a coger el país. Y no va de abasto el sistema educativo ni el sistema de salud. Pero, ¿y por qué los Estados Unidos vuelven a los haitianos? Mandándolos a su país convulso. Pero, ahí están las imágenes donde en algún momento haitianos y de otras nacionalidades trataron de penetrar por México, por el Río Grande y jinetes los enlazaban como animales, como vacas. Ahí están las imágenes. Entonces, ellos no están hablando de derechos humanos. No, de lo que se trata, que es lo que quieren que la República Dominicana cargue. Miren ahí, esos son haitianos que están devolviendo para México como si fueran ganados, mírenlo, mírenlo. Pero, las presiones no se detienen ahí. Ya van dos comunicados de Amnistía Internacional donde vuelve y remacha. Y viene con el... Miren ahí, esos son haitianos deportados. Vienen con el mentado término de la patridia, que es mentira. Aquí no hay haitianos apátridas. La constitución haitiana dice que todo haitiano nacido fuera de Haití o todo hijo de haitianos, nacido fuera de Haití, es haitiano. Ellos tienen lo que se llama el yusanguinis. Es decir, el haitiano que está aquí, que es hijo de ilegales, él es haitiano, él no es dominicano. Ni tampoco carece de ciudadanía. Eso es una manipulación. Porque lo que quieren es que nosotros le demos ciudadanía a todos los haitianos aquí. Y el país tiene que unirse en eso y exigirle al gobierno que aumente las deportaciones, que desmantele los guetos que hay en este país. 50 guetos de haitianos, algunos de los cuales, como el hoyo de Friusa, la policía no se atreve a entrar y de verdad blindar la frontera. Esa es la situación, señores. Nos vamos a comerciales. Volvemos con otros comentarios. En esta semana el país disfrutó de los debates. No tengo tiempo para analizarlos todos, pero por ejemplo, en el caso del debate de los senadores de Santiago, el ex ministro de salud, candidato oficialista, yo pienso que lo hizo bien. Lo hizo bien, principalmente la parte de salud y manejó los otros temas para no ser político. Ahora, Demóstenes Martínez dio cátedra de manejo de todos los temas. Una de las partes que más me encantó de él es cuando se habló de la independencia del Ministerio Público, que él le dijo, pero mire, Jenny Berenice la nombró Leónel Fernández, Camacho lo nombró Leónel Fernández, la doctora Miriam Germán Brito fue nombrada en la Suprema Corte de Justicia por el Consejo de la Magistratura que presidía Leónel Fernández. Entonces, en ese momento ellos no eran independientes. Ahora que son independientes, contundentes. En el caso de Marino Collante, realmente parecía desorientado, no logró ir banal, no es el Marino Collante que todos conocemos. No sé, pero realmente no pudo cumplir su cometido. En el caso de Omar Fernández y Guillermo Moreno, ambos trataron con corrección todos los temas. Ahora, Guillermo Moreno se le fue, se le fue la inteligencia emocional cuando él trató temas personales. Por ejemplo, cuando se habla del 4% del pie le tira. No, que en el gobierno de su papá no se aceptó. Y sin dejarse provocar, Omar le dijo, mire, yo sabía que usted venía con eso. Vaya al debate del miércoles para que usted trate ese tema. Ahora, yo le digo que en ese gobierno se llevó el gasto en educación del 1.2% del pie al 2.7. Una respuesta brillante. Y después al final le dio un boche bíblico. Citando una cita de la Biblia, hizo su cierre, óyeme. Pero además se veía muy mal cuando Moreno como candidato se esplayaba en elogios al presidente Abinader que se lo ha tenido que tirar al hombro. Si Omar gana, mira, es un genio. Porque aquí Omar está enfrentando un gobierno al presidente. Y fíjense que cada funcionario le está haciendo una procesión, una actividad a Moreno. Entonces, Moreno lució muy mal porque él fue crítico del presidente Abinader. Ayer, cuando los papeles de Panamá y salió que el presidente tenía offshore en Panamá, él pidió que el presidente fuera investigado por la procuradora y fue muy crítico. Entonces ahora el hombre, óyeme, se va en elogio al presidente. Lució mal porque ahí lo que se iba a era exponer su propuesta legislativa y se fue a lo personal. Definitivamente Omar ganó de calle. Y en el caso de las presidenciales que fue histórico, hay que reconocer que eso se dio porque Luis Abinader es el primer presidente que aceptó participar. A pesar de que sus asesores les recomendaron que no participara, que era un riesgo. Leónel Fernández, como siempre, es un profesor de toda la vida, con muchos datos. trató de desmeritar toda la propaganda que se hace sobre la buena gestión del gobierno. Pero también pudo exponer sus ideas para una nueva administración. El presidente Abinader, muy relajado, hasta hizo un par de chistes, supo defenderse porque él estaba siendo atacado por los dos opositores. supo también defender su obra de gobierno y presentar qué sería una segunda gestión. Para mí la gran sorpresa fue Abel Martínez porque yo no tenía muchas expectativas con Abel. Pero sin embargo, en un lenguaje llano, sin acudir a cifras, pienso que salió bien, salió bien. Señores, por otro lado, Participación Ciudadana emitió en esta semana un documento donde condena el uso abusivo de los recursos públicos con fines electorales. Es un comunicado donde yo, en base al presupuesto, presentan datos de cómo ha sido el gasto en publicidad, el gasto en ayudas, el gasto social. Yo pienso que es un documento que debe hacer reflexionar al gobierno porque si el presidente está tan bien, como dicen 30 encuestas, no tiene que hacer uso de los recursos. Ya ganó, según esas encuestas, aunque salió una última de un prestigioso encuestado norteamericano que dice que no, que habrá primera vuelta. Y justamente con relación a eso, mi artículo de esta semana se llama Aritmética de la primera vuelta. Yo no sé si va a haber segunda vuelta. Ahora, yo presento los números ahí de cuántos votantes potenciales va a haber aquí localmente, de cuántos votantes va a haber en el exterior, en base a la serie histórica, cuántos votos hay que sacar para ganar en primera vuelta. Y ayudo con eso y concluyo diciendo que el gobierno ha creado una, ha sembrado con esas 30 encuestas una idea en cierta parte de la población. La campaña de la oposición yo creo que no ha sido lo brillante. la alianza Recate-RD no ha sido compactada, pero que los resultados de estas elecciones dependerán mucho de que la clase media baja y los pobres voten. Pocan, siglos afectados, los más afectados con el espectacular alza de los precios y con el tema de la criminalidad. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el ingeniero Rafael Tobías Crespo.